Al igual que en el video anterior, veremos un árbol apreciado por su belleza. En esta ocasión se trata del comúnmente conocido como flamboyán y en lengua maya como mascapche, que significa árbol de machetes, o chaklolche, que significa árbol de flores rojas. Su nombre científico es Delonix regia. Es un árbol de copa ancha y puede llegar a medir hasta 12 metros de altura. Su corteza es de color café grisáceo y sus hojas son compuestas bipinadas de color verde. Pero el aspecto más visible de esta especie es su floración, ya que de abril a junio producen una gran cantidad de flores de color rojo intenso. Cada una de las flores cuenta con cuatro pétalos rojos y una con manchas blancas o amarillas. Este pétalo es de mayor tamaño y se llama estandarte. Pero dejando de lado su apariencia, tenemos que hablar sobre su estatus exótico en México. Esta especie es originaria de Madagascar en África, lugar donde su estado de conservación es vulnerable, pero también se encuentra ampliamente distribuido en los trópicos y sitios con climas cálidos. Pese a ser un árbol introducido, fue adoptado en la región, ya que se puede encontrar en sinfín de espacios públicos de forma física y en la cultura popular de forma intangible, estando presente en canciones, poemas, pinturas, murales y hasta prendas. Sin embargo, es una especie la cual debe ser puesta en duda antes de plantar, debido a que puede ocasionar daños en la infraestructura que la rodea, como banquetas y calles. Nuevamente, un árbol muy bonito, pero que es introducido.